Que manera de iniciar un opening, ¿no creen? Vale, hola, ¿cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Sinceramente, les voy a ser sincero ahorita Este 2x1 la vamos a sentir muy floja Y mi pinche perro ya empezó con su pelota Hoy vamos a abrir, si mis matebruticas no me fallan, 91 mazos 40 de skin legendarios, 45 de mazo de oro Y 6 de mazo con skin terminator garantizado A veces no me gusta hacer este tipo de openings porque el mazo de skin terminator Está jodidamente carísimo Pero bueno, hoy no me voy a enojar Vamos a hacerlo todo rápido Vamos a ver primero, mazos de oro Porque quiero que el skin termine todo Esperen, ¿un heroico a la primera? ¡Lol! Oye, apenas estoy haciendo el opening Y ya empezaron las cosas buenas Un silenciador quantum dorado para las famas No uso las famas, pero... Empezó algo... Empezó con el pie derecho la... El opening, ¿eh? Ahora sí empezamos más Vamos, empezamos en el servidor competitivo Si no me equivoco Logo rojo plateado para la UMP45 Ahorita me adicción al PUBG, al player 1 Últimamente he estado usando más la UMP45 que otra arma que tenga ahí el juego Las SKS, la AWM ¡Hora cabrón balacera! También están celebrando el día de muertos acá en la catedral que está por mi casa De skin plateado para la nova ¡Puta! Vale, seis más todavía en este servidor Y solamente me ha salido bueno ese silenciador para las famas Que... Tal vez en algún momento una legendaria ¡Venga! ¡Hijo de p... Ahora que me acuerdo en este nuevo... En esta nueva utilización de la serie Sucur Si, lo dije bien Eh... Está por ahí Una es la skin Sucur Que es como una... Es como la skin graffiti Pero... Más... Como que de más colores oscuros Algo así Si no hablo mucho ahorita en esta... En este opening Es porque apenas estoy... Que esté... Comiendo Me estoy comiendo unos ricos... Unos ricos tallarines Sí Me gusta pedir comida rápida china O japonesa ¡Cállense! Hijo de puta A ver que me salió A ver que me salió Ok Fue una pérdida de cre... De acceso cash Me cae Vamos Dos mazos Dos mazos Venga Dos mazitos Servidor de competitivo Hijo de puta Venga una legendaria Una rara y tu puta madre Creo que sí Ya la tenía Vale Vamos Me está dando hipo Coño Servidor 6 Vamos al servidor 6 10 mazos de oro Me está dando un hipo De la puta madre Reflex infierno Para la A3 Skin Para la M4 Puta madre Tenemos que empezar este opening con hipo Con un puto hipo Láser para este... Coño Me dio un hipo Señores Me dio un puto hipo Me está dando hipo Hipo de puta Una legendaria Y dos Tocos comunes Venganza rojo Para el MP7 Con un poco de agua se mea O sea Tengo una cerveza En el escritorio Y una botella de agua Debajo del escritorio Se ve que tengo muchas Municiones aquí Para tener una tarde Tranquila Jugando videojuegos Me cae Me cago en mi puta madre Ya estoy espantando a mi A mi perro Esto es lo menos que Menos me gusta Que me de hipo A mitad de De una grabación G36 rojo Ya no quiero nada De la G36 Me estoy echando un... Una rara O sea Ya mi mala suerte Se hizo mierda Me cae Tengo la mala suerte Echa mierda Me cae de puta madre Que se que me esta dando Un hipo De la puta madre Que te esta molestando En estas competencias En esta grabación Uuuuuh Una legendaria Una rara Dos bots comunes Y tu puta madre Vora 12 Para la rra Bolsa del rapto Para la vora 12 Fuck 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 my life Fuck my shit Fuck my everything Una legendaria Venga No Vamos al servidor Me cago en mi puta madre Vamos al servidor Del clan Ah pero yo no tengo clan Así que No mejor no Al once Para los que se pregunten Por que ya no tengo clan El de usares de la muerte Ya casi nadie De ese clan Se conectaba El mínimo Quería hacer una Grabar un clan War Pero nadie Se conecta Así que Me salí Y luego estaba en otro Que se llama Sly titans Esos menes Este Siempre los veo Siempre los veo conectado Y jugando Pero nunca me invitaban A una partida A un competitivo A un clan War Ya no me doy molestias Yo me salgo Y me han estado Mandando mensajes De que Oye Por que te saliste De clan Que por que Ya no nos hicieron Ellos no me hablaban Bien Que les vaya bien Venga Dos legendarias En este mazo No 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 Jame Jame el XL8 Para la chaita Está bien Pero el skin T-Rex Para la Huxman Al chile Me cago en mi puta madre Con el hipo Al chile voy a Voy a comprarme Un día permanente La Huxman La voy a subir A más A más pico Y mi puta madre Que La Skin T-Rex Venga Otras dos legendarias No Ey silenciador Ey silenciador Venganza Para la M4 Esa no la tenía Esa silenciador No la tenía Sinceramente Esta sí Sí, sí No la tenía No, no la tenía Mira que Me cago en Dios Por que me están Todavía lipo Que onda con la Huxman Por que esto así Así con otra Creo que no se ve Putas Entonces Cómo voy a ver La La T-Rex El Samurai Sí Mira Qué onda con este Sula Explícame por favor Por que el skin Está así Explícame Mira El La Fiti Mira En la dorada Pues Se echó el Lectoplasma Hijo de puta Y en la mecha Mira Por qué Por Por qué No me quiero imaginar Ahorita que esté haciendo El montaje Para Para la Hotsman Sinceramente Trabajo limpio Trabajo limpio Trabajo limpio No Dame algo Algo de lo nuevo Que salió en el Sula Por favor Eso no es nuevo Por favor Venga puta madre Una rara y la legendaria que me dio Odio este juego Odio demasiado este juego Cuarenta más No Vamos Cree la pirata Venga la pirata De la agua 3 Sinceramente no la tenía Esa si no la tenía Esa si no la tenía Mira que belleza Que hermosura se me acaba de poner La skin pirata Está bien Todavía me quedan dos masitos en este servidor de mierda Y me salió Un skin de mierda Un skin para el arma que No quiero decir Un skin de mierda Skin troya para la Vector Ya la tenía Si no me equivoco Servidor 8 Otra vez creo No se Si será Me estoy preparando para lo que me vaya a salir En el Eh Hey Crafto para decir uno Me estoy preparando para ver Que me va a salir en los masos Con skin terminator Para Garantizados Puto hijo de mierda Pirata para la FATEC Piruera legendaria A Chile Se la saquen Por favor La G36 Del juego Por favor Te lo ruego Saquese arma de mierda Por favor Gallo para la MPTCC Militar para la Colt El hipo me está molestando demasiado en esta grabación muchachos T-Rex para la FATEC Skin T-Rex para la Vector Skin T-Rex para la Vector Doce legendarias Lord Halloween 2018 Para la VPH Y esa Nunca me salió O creo que no la tenia Pero creo que nunca me salio En En ningun masito No la tenia Ay, güey Y ahorita Y ahorita en fechas que se anda acercando La El Halloween, eh O bueno, creo que ya está pasando Halloween Es que no sé Halloween es de Estados Unidos Y se celebra en octubre Y aquí en México Se celebra en noviembre, pero el día de muertos El día de muertos Puta madre, maldita sea, me están cagando mucho este hipo Terraras Y una legendaria Ey, pirata para la XRL Oye, no me ha salido Ningún skin de las nuevas Skin 3 Para la AK-47 otra vez No me ha salido ni la Galax Tararay, Galax No sé qué madres, pinches, nombres culeos Que le ponen en el juego Es que como todo está turco Puta madre, Halloween para las botas Creo que ya la tenía Creo que ya la tenía Vale, unos Cinco mazos más aquí Ey, ey No, ya no voy a gastar el Ya no voy a gastar el bonus Skin me echa para el M6 Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Skin Troya para la Gloss 18 Bueno, está bien porque no la tenía No la tenía Dorada para la DSR1 Venga Mis últimos mazos Argentina, Chile, Uruguay Dos Un saludo para todos los que son de por allá Sé que ya no soy nada de buenos saludos Me cago Pirata Pirata para el FNFal Venga, venga, venga Dos raras Y en la legendaria Épico azul Para la Para la Ay, otra vez tú por acá Y ya te tengo a ti Todo es Gloss 18 Dos Legendarias Vale Legendaria Mecha para la DSR1 A Chile Voy a terminar ya este video así como así El peor opening que he hecho hasta el momento Y no me ha salido Absolutamente nada nuevo No 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 Skin T-Rex Para la UTS Ah, bueno 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 No la tenía No la tenía No la tenía Valentín 2019 Para la L11 Creo que la L11 Ya la tenía Esa skin Bueno, señores Servidor 7 Mi servidor favorito 6 masos Skin Terminator Que me salió el primero Me salió Skin Terminator Para la MPT 76 S Vale El Segundo maso Con una legendaria Nooo MPX no la uso Ni la Scar L Que 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 Es que Terminator Para la Col 19 11 Que Que Quiero que Hacer una maldita Proba ¿Dónde está esa cagada? A ver No 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 What the fuck What the fuck No 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 me la creo Para la Col 19 11 No me la creo Todavía me quedan 3 Y todavía no me la creo What the fuck No No me la creo No me la creo Ahora para la M3 Es para la AK coincidente Con Y decía La drag 1 La G36 La M3 La 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 Magno No No Mames Que cagada de Maso Me cae Que cagada de Maso No Que 33 Ya El ultimo Maso No me dio nada Ay no Que cagada No 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 Legendarias Ey Está bonito Maso Skin Luna llena Ok Aquí tengo entendido que me va a dar Alguna skin Nueva, creo ¿Puedo incrementar? Está algo carito Vale, ya que me importa Tres raras Oye, está bonita Está bonita, no me quejo A ver De aquí a buscarla Aquí está Está chida Está chida Está padre, sinceramente, esta skin Luna, ¿cómo era? Luna llena Está chida Luna llena 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 Luna llena